Hola majetes, muy buenas, aquí estamos en la serie cautivo, en este mínima pica tan chulo que empezamos con uno por uno y que ya nos estamos haciendo aquí una era verdadera, capítulo 3, así que vamos a meterle caña y a seguir con los desafíos que esto mola un montonazo, le da esto al saludar, no pasa nada, no pasa nada, si es un árbol, si es un árbol, si no pasa nada vale, pues lo vamos a plantar, vale, que no está plantando el árbol murciano, perdona, un segundo, no estabas plantando el árbol vale, yo creo que hacerse un hacha incluso sería algo conveniente, no creo que estemos en un disparate vamos a coger esta madera y ya con esta madera si vamos a hacer hacha, vamos a tener un poco el kit de herramienta necesario porque vamos a meternos ahí en la cuevica a coger el oro, en teoría de aquí nos ha de salir, por eso cojo la madera a ver si nos sale una manzanoja que nos hace mucha, mucha, mucha falta para hacernos una manzanita de oro y con eso pues también hacer otro desafío más y hacer más van del mapa, o sea que el mapa este va a parecer va a parecer un campo fútbol, ya te lo digo yo, así grande, grande, bien hermoso, un sitio limpio, puro, lleno de alegría que demonios, que demonios, vamos a ver, vamos a ver, venga, árboles a mí, ah no, que no tengo bueno, no va a sanar, le damos aquí esto, venga, ha caído uno, ¿verdad? ¿he sido yo o ha caído uno? ¿ha caído uno? ¿ha caído uno? ¿no ha caído uno? ¿no ha caído uno? Dios, tengo que dejarme algunas cosas, vamos a ver, quiero una manzana, árbol, podemos negociarlo, no te pego el fuego y tú me das una manzana, y por otro lado necesito una sapling, muy bien, lo de la sapling ya vas bien ya nos empezamos a caer regular nada más, pero todavía me tienes que dar bastante más vamos a plantarte más lejos, que me estás estorbando, amigo, na, 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 y esto se me está quedando así muy feo muy bien, muy bien, como desarrollamos aquí nuestro espacio, señor, con qué poquico, con qué poquico le das un murciano, un terreno, y te lo hace, te lo hace mágico, vale, vamos a ello ya tenemos sapling aquí, como no hay tomorrow, y vamos a quitar aquí, a ver si nos dan más semillicas más semillicas, más semillicas, y eso nos permite más vacas, que lo que no sé si completo con eso algún desafío pero bueno, madera sí nos va a hacer falta, sí o sí, así que dejamos eso plantado ¿qué más tenemos? me vas a dar una manzana, tú lo sabes, yo lo sé, eso va a pasar a la de ya a la de ya, a la de ya, a la hora creo que no me va a dar manzana, ¿eh? pero te lo miro, pero vamos, creo que no vale, esto lo hemos puesto ya con aguica, podríamos hacernos ahí también una aguina infinita vamos a ver qué logros tenemos disponibles, qué podemos hacer de verdad según esto podríamos hacer una tarta creo que sí, tenemos que esperar el trigo, pero creo que podemos hacerla tengo leche con las vacas la verdad es que no me acuerdo ahora mismo cómo se craftea, pero bueno, haría ahí un cortecillo sé que lleva leche, huevo y avellana y azúcar ah no, que son la nocilla, vale, creo que también puedo hacer viaja en vagoneta al menos un kilómetro desde donde empezaste ah, tendremos que dar vueltas así, ¿no? vale, pues vamos a bajar a la mina, que no tenemos ningún desafío así a la mano para coger minerales importantes también, el oro por ejemplo, que lo tenemos abajo y si nos encontramos un diamante lo partimos con avellanas y leche, cacao, avellana y azúcar seguramente también nos vamos a hacer, hola amigo, ¿qué pasa? ¿qué marcha me traes? no, 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 no te lo tomes así, sí, sí, podemos ser amigos, míralo, ¿ves qué bien? ¿ves qué bien? qué bueno llevarse bien había carbón, efectivamente por aquí, pues lo pico aquí mismo y me voy a hacer una antorchica estoy por tabicar esto, ahora veréis lo que os digo ya verás cómo mola estoy por tabicar esto, así salvo los zombies enanos, no me va a venir nadie así, ¿vale? y las cuevicas que están así ¡epa! ¿qué ha pasado? las cuevicas que están así un poco, ¿sabes? un poco descubiertas esta, esta es lo que he hecho ahora mismo ha sido vergonzoso bueno, ya está que más le falta la piedra también, ¿vale? porque abajo he visto abajo no, perdón, arriba he visto que hay una isleta o algo entonces, pues seguramente almacenando coverstone podemos subir hasta ahí arriba así que ya pico con el de hierro porque paso seguramente encuentre más así que tampoco quiero andar con miserias vamos a darle caña venga, ya me caigo y todo mira, mira jajajaja no pasa nada aquí era donde había un agujero, ¿verdad? o sea, me voy a caer ahora jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje una cosa eres verde si no anotas, para ti, una para ti y una para ti, ah que me queda uno, pues te doy vaya a gazapar, eres muy golfa, tira por ahí, tira por ahí, tira por ahí y no te cagas, estás en la mierda, te he matado, te he matado, vale, necesitan lentitud, que bien, me encanta este tipo de efectos tan llamativos, vale, necesitamos antorchas, muchas, 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 me he bajado con demasiadas cositas y puede complicarse el asunto, vale, vamos a, que lástima, no puede entrar ahí a saco, es lo que mola del mapa, que estamos cautivos, así que es lo que tiene, vale, vamos a coger más de esto porque nos hace falta y lo que son los minerales de nuestra zona, pues tenemos que cogerlos sí o sí, lo que no sé si puedo llegar a alcanzar el diamante desde aquí a ahí, que haya, porque realmente no tenemos para elegir, o sea que tenemos que picar hasta abajo y que haya, la verdad es que es un mapa de minería si lo piensas, estás ahí todo el rato, mina que te mina, mina que te mina, pego que te pego, pega que te pega, vamos a ello, venga, por aquí, vamos a coger esto porque seguramente podamos hacer algo con él y vamos a coger esto y a poner una antorcha lo más lejos posible, ahí, para que aparezcan los menos bichicos posibles porque, aunque me gusta matarlos, porque se conoce que me gusta, pues no da gusto, no da gusto, no da gusto enfrentarse a ella, vamos a ver, por qué no me das mis cosas, por ejemplo un diamante así, épico, ¿le diamante por ahí? yo no veo, ¿no? bueno, vamos allá con el oro, que de eso sí hay, y creo que con este oro, si tuviera una manzana, me podría hacer la manzana, lo que no sé si es la manzana que te piden los logros, creo que sí, la manzanica de oro con las pepitas, o con los lingotes, perdón, las pepitas creo que es la zanahoria, ese es que Minecraft tiene tantas cosas que está la cosa para acordarse todo el rato, vamos a picar eso también, no creo que me esté dejando nada así guay, ¿no? voy a conectar por aquí por si tenemos que correr, y nada más, ¿no? no tiene pinta, vale, pues, vamos a picar este también, y ya tenemos para hacernos una medio armadura, a ver, ahora, ¿lo tengo? 6, 11, sí, yo creo que voy a poder empezar a hacer alguna cosilla, ¿en qué altura estaba? 25, o sea, que todavía, todavía hay un más abajo, ¿sabes lo que te digo? que lo mismo hay diamante aquí abajo, a ver, yo me voy a aventurar, estoy aventurero hoy, vamos a verlo, me ha puesto lo que quiera que hay una cueva aquí abajo, o no, pero, vamos a verlo, si es gratis, a ver, dale, uh, oh, 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 oh Mira, si son los hermanos pinzones Que eran unos marineros Que se fueron con Colón Que era otro Maricón A la carcuda A ver Eh, ¿qué es esto? Uh, que puedo ir al en Ah, una manzanuela Oh, saqueo Oh, Wither Madre mía, nieve Uh, Enderpearl Madre mía, madre mía ¿Cómo bola? Eh, lo que no mola es esto Eh, bueno Mara mierda ¿Habéis visto el murciélago que va a pasar por delante y no me ha decapicar esto? Si será imbécil Murciélago, maldito seas Venga, fuera de la puerta No quiero puertas Y aquí no puedo llegar Ay, tengo que hacer más desafíos para llegar Como mola, eh Como mola Venga, vamos a meterle caña Vamos a hacernos los desafíos Mira cómo se hace una tarta también Y ya también nos la hacemos Creo que necesito bastante de esto Ya lo miro Te lo miro Vale, vamos a salir de aquí Venga Mira, pues nos ha salido genial esta bajada, eh Vamos a subir Y a ponernos en solfa Lo primero Herramienta buena O sea, vamos a hacernos las cositas que nos faltan Vamos a hacernos una tarta Sí, o sí, o sí, o sí, o sí O sí, o sí, o sí, o sí, o sí, o sea Lo malo es que no hemos matado ningún esqueleto Así que no tengo para hacer bombil Y no puedo hacer polvito de hueso Y... Ehm... Echarle a los sembrados Sabes lo que os digo, ¿no? No tengo tampoco para dormir No tengo... Me debería meter aquí Y desilu... Quitar la iluminación de aquí Sabéis lo que os digo Y que empiecen a venir los bichos a mí ¡Bichos a mí! Vamos, vamos a quedarnos con lo importante Y vamos a hacernos un baúl doble Ya tenemos comida Tenemos manzana Importante la manzana Ya me la guardo La comida me la dejo Ehm... Tenemos huevos Eso está claro Jojo, jojo, jojo Vale Vale Sutiliza, elegancia A la hora de describir mis huevos Vamos a ello Pam, pam Vale Aquí sigo en la mierdecilla, ¿eh? Pero... Llevo una Llevo cuatro semillitas Y yo creo que lo suyo es seguir plantando Porque aún nos van a hacer falta Tengo ocho huevos Eso sí que está bastante solucionado Pero yo creo que si hacemos esto Pues... Mejor todavía Porque todavía nos va a hacer falta bastante De hecho, para la tarta Nos hace falta el trigo Mmm... Mmm... Pues voy a hacer un mini, 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 mini corte Y veo cómo se hace la tarta Exactamente Porque lo tengo más o menos claro Pero quiero verlo cómo se hace Y he picado esto Pues perfecto Voy a mirarlo, voy a mirarlo un segundo Bueno, pues ya lo he visto Ya eso va Hay que ver lo que hace internet ¡Qué maravilla! Se supone que necesito tres cubos de leche Estamos todos locos O sea, realmente ¿Hace falta eso? Pues anda que no hay una forma de tirar aquí Cubicos Vení aquí ¡Ay! 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 Pues guarda Mira qué rico Mira qué rico Y tengo uno Uno solamente De... Debería buscar problemas Es que no sé cómo buscar problemas ¿Qué hago? Me dejo un sitio ahí oscuro ¿Sabéis lo que os digo? Debería buscarme problemas Que viniera un este Un esquelético Y darle lo suyo Y aquí pues me voy a tener que hacer cosas Vamos a ver un segundo Porque... Vamos a ver Logro Estaba mirando el reloj No es que tenga retardo mental Que también Pero no era por esto esta vez Tengo para hacerme la manzana de oro Venga, pues me la hago ahora Creo que con lingotes Y punto Esto me lo he hecho Pero no he cogido el diamante Voy a hacerlo más grande Que lo veáis también Pescado Bueno, tendría que matar arañas Realmente Es lo que digo Voy a tener que hacerme una zona oscura Tengo que ir al nether Flipa Guau Necesita el fuego Tengo que matar al dragón O sea, esto es épico, ¿no? Lo siguiente Cuando los cerdos vuelen Tira desde un barranco al cerdo El que estés montando Tengo que montar un cerdo ¿De qué va esto? ¿Qué guerrería estamos haciendo? Vale Sí tenía algo de bomb Pero muy poquito Esto me lo voy a quitar Esto me lo voy a quitar Esto me lo quito Esto es muy importante Porque supongo que tendremos los justos Saqué el libro encantado O sea que me tengo que hacer el libro encantado Pero claro, no he encontrado diamantes No sé Flipo un poco con esto, ¿no? Y aquí pues me voy a plantar esto Vamos Ya Vale Pues genial Pues aquí tenemos un montón de árboles Pero es que no termino de pillar un poco De qué va eso A ver Vamos a ver Tú Ahora tendré que hacerme lo otro Tengo la leche Que me la dejaré aquí Este sería así El crafteo Tengo huevo Suficiente con ese Tengo azúcar Tengo que tenerlo aquí Por lo que he entendido Era así Vale Tengo esto de herramienta Me quedo eso Con cuatro Debería de comer de esto Que es lo único que tengo realmente ¿No? Tengo filete Y podría empezar a matar Pollos Que no me oigan No era broma, ¿eh? Y ya creo que el resto de huevos Al final No solo necesito uno Ah, qué bien ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, y dos! Tío, un fire ¿Vale? Pues dos, ¿eh? Genial Porque enseguida voy a poder incluso matar Bueno No suena bien Ya deja de decirlo delante de ellos Porque se me van a poner tristones Y no Seis Creo que ahora mismo me puedo hacer la manzana Menuda empanada que llevo O sea que también Otro logro, ¿vale? Tendríamos dos logros Con lo cual me estoy haciendo esto Más grande Creo que por aquí había un Un baúl Por lo que yo vi A ver Tengo algún baúl Mira Hay un baúl ahí Y lo demás Hay otro allí Pero todavía Eso me queda mucho Muchos logros, ¿eh? Porque son medio bloque El que crece O sea que Vale, vamos a coger esto Eh... Qué bien Vale, ya tenemos bastante carbón No teníamos más Vamos a hacernos Unas poquitas de antoros Antorchas Con lo cual Vamos a coger esto Y esto Vamos a coger esto Vamos a coger esto Lo ponemos aquí Ponemos el carbón Le damos a esto Ya tenemos 37 Para bajar a aquella zona Me tengo que hacer una zona oscura Sí o sí Tengo la nieve Y que no termino de entender Lo de la nieve Para qué es La enderpearl Que parece bastante importante También Porque no creo que vaya Estás consiguiendo enderpearl Sin parar En teoría que ahora necesito Para el tema Del ojo De... De los ojos De esto Con los blaze O sea que tengo que ir al nether Y liarme a palos Bien, eh O sea Pero bien Así que vamos a empezar A hacernos también cositas De protección Pero ya Pero esto que es Pero esto que es Nada que quieren pegarnos Vale, voy a necesitar Bastante más Dame esto Y voy a necesitar Bastante 7 No me da ni para 1 ¿No? No 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 Vale Vale La manzana No la puedo hacer Vale Vamos a dejarnos esto por aquí Pendiente de que encontremos más ¿Lo veis? Yo creo que la historia Esto si lo puedo conseguir Y aquí tengo algo de bone meal Vale El bone meal más cercano que puedo tener Es esto Y vamos a plantar también Lo que nos está dando El fruto de nuestro trabajo Vamos a plantar Vale 1, 2 y 3 Vale Pues en teoría ahora con lo que me dé Un capítulo más raro Tendría que reproducir también Pero claro Voy a hacerme una tarta Me queda uno Aquí dejarme uno me sobra Pues texto Pues más pollos Ajá Oh se me ha muerto Se me ha bugueado Si es que eres muy tonto pollo Madre mía Vale Un poco más de Un poco más de cuello Amigos Vale Creo que he cogido otro montón Bueno Si Si Está bien Eh Métete Vale Uff Tengo que hacerme más espacio por aquí Esto es un poco Fuf Fuf Y lo del cerdo Ya tengo dos Pero no tengo zanahoria Entonces que pasa Que me tengo que pegar con la gente Ah Mirad Creo que en el próximo episodio Si 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 En el próximo episodio Vamos a subir allá arriba Voy a cogerme Mmm Voy a cogerme Vamos Me tengo que hacer sí o sí de esto Vamos Voy a picar un poco Por hacer tiempo para que se haga el trigo Pero llevo para hacerme la tarta Y me la voy a hacer Pero voy a hacerme una zona oscura Miradlo eh Aquí A pegarme con la gente ¿Sabéis lo que os digo? Me pongo la puerta esta de hierro Me hago una palanquita Y aquí a pegarme Es como un ring de boseos ¿Sabéis lo que os digo? Aquí se me spawnean Aunque ya tenéis que coger cierta distancia Para que se me spawneen Pero vamos Vaya Que si me lo hago Para empezar aquí A verme con gente Me hacen falta Esqueleticos Y cosas de esas De momento voy a poner luz A ver O tengo que encontrar más hierro Por ejemplo Este es el límite ¿No? Vale Pues no voy a picar más por ahí Porque no me vale la pena Así que Hay que ser efectivo Vale 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 No voy a recuperar toda la vida Pero voy a comerme esto Uff Que difícil es esto eh El mapita Se está poniendo complicado Aunque hoy hemos hecho Algún desafío No lo sé No lo sé No lo sé Creo que el de la tarta es seguro O sea que uno mínimo Vale Voy a dejar esto así No quiero gastar más pico No quiero gastar más pico Pero porque No es el hierro que tengo La verdad Y cada vez esto No sé si Si estoy cagando con el mapa Si realmente va estratégico Ya me diréis en los comments Pero vamos Ahí lo que os digo Vale No voy a aparecer a alguien por ahí Seguramente Así que me encontraré con alguien Seguro que cuando menos lo necesite Me lo encontraré ahí Plata clan Vale Yo tenía Por favor Seguro sin entender Un montonazo de cosas Tengo bastante Como para subir allá arriba Y luego como bajo Ya sé como bajo Me puedo coger agua ¿Sabéis lo que os digo? Me hago un agujerito aquí Para que no me lieto esto Y me rompa el cultivo Me subo hasta allá arriba En el siguiente episodio Vamos a hacer eso Vamos a hacer eso Que a mí me ha quedado Vamos a subirnos Hasta allá arriba Con cobel Con cobblestone Con piedrica Y vamos a tirar Un cúbico de agua Justo en el mismo borde O sea Aquí haremos cobel Y aquí agua Y ahí arriba Vemos que hay Porque seguramente ¿Te imaginas ¿Te imaginas que están ahí los diamantes? No sé Eso sería un desafío ¿Y esto? ¿Qué pasa? Tío, uno de los dos Por favor Vale Pues no sé Ah, pero tenía que haber hecho Pero el pescado Pero el pescado Necesito una araña A ver La vía la puedo hacer La vía la puedo hacer Pero Recorrer un kilómetro ¿Desde dónde empezaste? Agüita Este es jodido, eh Ese tela No sé 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 Vale Puedo hacer todos los hechizos Y tal Bueno Cuando coge diamantes Y saqueo ¿No? He leído Saqueo, ¿verdad? A ver Saqueo dos Genial Eso es para la espada Vale Vamos a coger A estos A estos pollicos Vamos a cogerles esto Hay que ver Qué situación más tonta Me están creando todo esto Venga Que necesito muchas cosas Vale Bueno, pues ya está No, no, no No quiero hacer mierda episodio Ya me esperaré ahora En el corte del siguiente episodio Y voy a despedirme aquí Mirando al trigo Ya tengo peto Y arriba Pues el siguiente episodio Nos vamos a subir Este nos ha cundido Porque aunque no hemos conseguido Una mierda de logro Pero hemos encontrado Esa zona de abajo Súper épica Y hemos conseguido la manzana Y muchas cosas más Que de eso trata una serie De ir poco a poco Así que amigos Apoyad la serie con lo que mola Un me gusta Que es gratis Y un suscribirse Que esto al canal Le viene muy bien Así que amiguetes Adiós Un momento Un momento Un momento Un momento No 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 Me ha roto hasta el cofre Dios mío En serio Me cago Me cago en todo Pero será cerdo El creeper Asqueroso Mierdoso Lechoso Vestoso Asqueroso Madre mía Por lo menos La cabeza de Wither y tal Uff La mesa de trabajo Se lo ha cargado todo El subnormal O sea Es que Ha exterminado A la raza humana Este hombre Pero como se te va Si la olla creeper En serio Mira que boquetón Mira que boquetón Y todos los pollos Por ahí desparramados Menos más que no pueden irse Creo No No Están las mismas que yo Ja Bueno amigos Venga ahí El árbol Venga Fiesta aquí Madre mía La que ahí tengo liada Ahora sí que sí Que nos vemos en el siguiente episodio Ve en final Adiós